Hola, mi nombre es Hernán Aventaño Cruz. Estamos de nuevo en la biblioteca de Hernán y les doy una cordial bienvenida. Para hoy tenemos una obra muy interesante sobre temas que han adquirido importancia con la pandemia, el estudio de las plagas que han asolado a la humanidad. Y lo haremos comentando el libro de William McNeill, Plagas y Pueblos. Este libro fue editado por siglo XXI en 1984, reimpreso en 2016 en España. La edición del inglés original es de 1978. William McNeill fue un historiador estadounidense. Él nació en Vancouver, Canadá en 1917 y murió en Torrington, Estados Unidos en 2016. Fue profesor de la Universidad de Chicago desde 1947 hasta 1987 y fue el autor de numerosos libros, entre los que se destacan The Rise of the West, las redes humanas y plagas y pueblos. William McNeill se propone en esta obra rescatar el papel que han desempeñado las enfermedades infecciosas a lo largo de la historia. Un aspecto que resalta es que la mayor parte de los historiadores ha desconocido ese papel, porque el mundo microscópico que causa las enfermedades era totalmente desconocido para el hombre hasta fechas recientes. Por lo tanto, filósofos, políticos, escritores, pensadores contemporáneos con las enfermedades poca atención les dieron, con excepción de algunas epidemias devastadoras. Como el autor busca rastrear la enfermedad desde los comienzos de la humanidad y no hay evidencias, ni datos, ni jeroglíficos que puedan dar luces, sus planteamientos se enfocan en hipótesis sobre lo que debió ser. Toma el conocimiento aportado por diferentes ciencias como la antropología, la arqueología, la propia historia y la posibilidad de contrastar con pueblos atrasados que coexisten en el mundo moderno. El libro contiene numerosos temas, por lo que me voy a enfocar en dos o tres que en mi opinión vienen al caso en la situación actual. Según McNeill, cuando los homínidos bajaron de los árboles empezaron a romper diversos equilibrios ecológicos. Los seres vivos siempre han convivido con parásitos. Mientras estaban en los árboles se habituaron a un grupo determinado de ellos, pero al bajar a las sabanas se encontraron con otros más vinculados a los rebaños de animales salvajes, para los cuales no tenían defensas y debieron verse infestados hasta desarrollar anticuerpos y nueva forma de convivencia. En ese contexto, la domesticación de animales y vegetales repercutió en continuas alteraciones de los equilibrios ecológicos y la relación de los humanos con otros parásitos. Esto se da porque, por ejemplo, al limpiar un terreno para sembrar, se elimina el hábitat de algunas especies, pero las que quedan abundan porque pueden haber desaparecido sus depredadores naturales, porque se rompe el equilibrio. Hay muchos ejemplos que ilustran esta situación, incluso con especies animales muy conocidas. Uno muy popular que cita McNeill es el de los conejos que fueron llevados a Australia en 1859. Al no encontrar depredadores, se multiplicaron exponencialmente y se convirtieron en una plaga que arrasó con los pastos y quebró a muchos ganaderos dedicados a la industria de la lana. Un proceso de hiperinfestación similar ocurrió a nivel microscópico. Veámoslo a través de una cita que hace el autor. El resultado fue que los estragos de la enfermedad entre los cultivos y los rebaños y las personas desempeñaron un papel importante en todos los asuntos humanos a lo largo del tiempo histórico. El sedentarismo, la aglutinación de personas empoblados y la acumulación de animales y alimentos crearon fuentes enormes de atracción de protozoos, bacterias, virus y animales de diversa índole como gusanos y rodedores. Así, los parásitos encontraron múltiples formas de movilizarse de un huésped a otro. McNeill afirma que en algún momento la población llegó a una densidad en la que la relación con la enfermedad cambió. La comunidad podía mantener indefinidamente infecciones bacterianas y virales, incluso sin la intervención de un intermediario no humano. Parte de la población se inmuniza y puede ser portadora de una bacteria o de un virus. Esto dio lugar a lo que el autor denomina enfermedades civilizadas. Cuando se genera una inmunización colectiva, la enfermedad puede desaparecer por años, pero luego reaparece con las nuevas generaciones que no tienen inmunidad y también puede ocurrir que el organismo causante se aloje en el portador y no se desarrolle en él, pero sí contagiar a otras personas. Estas son las que conocemos como enfermedades familiares, el sarampión, las paperas, la viruela y la tosferina. También puede darse el caso de enfermedades latentes en las que el virus o la bacteria se acomodan y pueden permanecer por años para luego desarrollarse. Un caso es el virus de la varicela que puede ocasionar el herpes zóster en los mayores de edad o contagiar a otro huésped y producirle los síntomas de la enfermedad infantil. Otro aspecto interesante, según McNeil, es que la mayoría de las enfermedades infecciosas distintivas de la civilización y quizás todas ellas fueron transmitidas por los rebaños de animales a las poblaciones humanas. El sarampión, por ejemplo, está probablemente relacionado con la peste bovina y o con el moquillo canino. En un cuadro que van a ver ustedes en la pantalla, se observa la cantidad de enfermedades que compartimos con varios animales. Con relación a la famosa peste negra que asoló a Europa en el siglo XII y produjo la muerte de la tercera parte de la población, según diversas estimaciones, McNeil se enfoca en tratar de establecer hipótesis sobre la forma en que los roedores de la Manchuria y Mongolia se volvieron portadores del virus Yersinia pestis y cómo este virus pudo trasladarse a Europa. Es sabido que las consecuencias de la peste negra fueron muy profundas, pero McNeil destaca dos que yo desconocía y me parecen muy interesantes. Una de ellas fueron los ataques contra los judíos, pues se les culpó de ser los propagadores de la peste. Tal percepción ocasionó migraciones desde las regiones que hoy comprenden Alemania hacia la actual Polonia y más hacia el oriente. Esto terminó favoreciendo el desarrollo de diversas actividades productivas en Europa oriental, como la agricultura orientada al mercado. Recordemos que estábamos hablando de la Edad Media. Otra consecuencia fue la pérdida de relevancia del latín como lengua predominante en la literatura. Dice quizás la peste tuvo otras consecuencias más perdurables para la literatura. Algunos eruditos han sugerido, por ejemplo, que el desarrollo de las lenguas vernáculas como medio de escritura y la decadencia del latín como lengua franca entre los hombres cultos de Europa occidental fue un proceso acelerado por la mortalidad de los crérigos y maestros que supieran suficiente latín para mantener viva esta lengua antigua. En síntesis, McNeil nos deja el mensaje de que a lo largo de la historia hay numerosos episodios de contagios de infecciones por el desarrollo del comercio, por el encuentro de culturas que antes eran aisladas como ocurrió con la llegada de los españoles a América, por la transferencia de animales y por cualquier otra forma de alteración de los equilibrios microparasitarios. En mi opinión, el libro ayuda a comprender que las pandemias pueden surgir de múltiples fuentes y que la fractura de ciertos equilibrios ecológicos es relevante. A mí me enriqueció y me dejó con el ánimo de conocer más detalles de las grandes pandemias. Espero que ustedes se motiven a leer no solo este libro, sino varios de los que han resurgido por cuenta del coronavirus. Así, cerramos nuestro comentario de hoy. Si el video fue de su agrado, lo invito a darle like. Y como siempre, reitero mi invitación a suscribirse a la Biblioteca de Hernán. No olvide seleccionar la modalidad de frecuencia con la que quieren recibir las novedades del canal. A enviar sus comentarios también. Ellos son muy importantes para nosotros. Hasta nuestro próximo video. Gracias. 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 Gracias.